Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Que está el comando maestro Martínez Hola Felipe, qué gusto Bueno, aquí estamos nuevamente en este programa que hacemos con mucho cariño Escuchando historia Escuchando historia Los hombres, los hombres amocinados Han dispuesto su actitud Donde Que eran detenidos y sometidos a la justicia Se trata de un conjunto de hombres Un conjunto de hombres Algunos de ellos Héroes de la guerra de las malvinas Que tomaron esta posición equivocada Y que han reiterado que su interrupción No era la de provocar un golpe de Estado No era la de provocar un golpe de Estado No era la de provocar un golpe de Estado No era la de provocar un golpe de Estado Para que no se procediera a la represión Y hoy podemos todos dar gracias a Dios La casa está en orden Y no hay gente En la Argentina Vamos a hablar de los hechos de Semana Santa Que más o menos se ocurrieron por esta fecha No fue exactamente los primeros días de abril Sino más bien mediados Cuando ocurrió lo de Semana Santa de 1987 Para lo cual tenemos que remontarnos Por supuesto A lo que fue la política de derechos humanos Del gobierno radical Del primer gobierno democrático Yo creo que es interesante plantear un poco Cómo estaban dadas las cosas Durante la transición Las dos actitudes diferentes Que tuvieron los candidatos Con más posibilidades electorales Que eran el candidato Italo Luder Del meronismo Y Raúl Ricardo Alfonsín Por el radicalismo Luder cometió No sé si el error Quizá era una convención ideológica Que representaba un sector más conservador Del peronismo El error sí político Porque en aquel momento El electorado estaba muy atento Al tema de las herencias de la dictadura De avalar la autoamnistía De alguna manera planteada Por el último tramo De la dictadura militar Presidente Viñones Recordemos que hubo dos autoamnistías Una autoamnistía económica Porque el concepto que tenemos La dictadura es de un gobierno cívico-militar Entonces se perdonaron sus deudas Básicamente los grandes grupos económicos Llamados con mucha corrección Capitanes de la industria Aquellos grupos que se enriquecieron Durante la dictadura Estamos hablando de Fortabat De Pérez Compán De Bulgeroni De Macri Bueno, de tanta gente Hubo un auto-perdón Un indulto a sus deudas Lanzado por Domingo Felipe Cavallo Durante su presidencia Lo banco central La estatización de la deuda Y luego vino Por supuesto todas son consecuencias Post Malvinas Cuando ya el gobierno militar Se va quedando sin oxígeno político Y tiene que pensar en la retirada Una retirada muy ordenada Por cierto Y donde quieren dejar Resueltas las deudas Y sus lugares más miserables Sabiendo que podía haber Algún problema después Por lo tanto Querían resolver el tema económico Y resolver por supuesto El tema de la represión De los derechos humanos Con una ley de autoamnistía En la que se auto-perdonaban Donde decían literalmente Que los desaparecidos están muertos En aquel informe Informe final De que podemos escuchar un tramo A continuación Un deseo de la nación toda Es poner punto final A un periodo doloroso De nuestra historia Para iniciar En unión y libertad La definitiva Institucionalización Constitucional de la República Para lograr éxito En este camino Es imprescindible Que tengamos El equilibrio suficiente Para comprender Lo acaecido Sin olvidar Las circunstancias Que nos llevaron Al borde mismo De la disgregación Como así tampoco Las responsabilidades Que por acción Hubo omisión Les correspondieron A los distintos sectores De la comunidad A fin de no recorrer Otra vez Ese doloroso camino Que no queremos Volver a transitar Se habla asimismo De personas desaparecidas Que se encontrarían Detenidas por el gobierno Argentino En los más ignotos Lugares del país Todo esto no es Sino una falsedad Utilizada con fines políticos Ni hay en los establecimientos Carcelarios Personas detenidas Clandestinamente En consecuencia Debe quedar Definitivamente claro Que quienes figuran En nóminas De desaparecidos Y que no se encuentran Exiliados O en clandestinidad A los efectos Jurídicos Y administrativos Se considerarán Muertos Aun cuando no pueda Precisarse Hasta el momento La causa Y oportunidad Del eventual Deceso Ni la ubicación De su sepultura Este informe Hablaba claramente Entonces Que los desaparecidos Estaban muertos Que caducaban Todas las posibilidades De causas judiciales Y provocó Un gran revuelo político Y como decíamos Este El peronismo Bastante impresentable De 1982 83 Donde estaba Lorenzo Miguel Donde estaba Arminio Iglesias Donde estaba Bueno El propio Luder Aceptan Cierta forma Estamos hablando De la dirigencia Por supuesto Que no es la militancia Que había tenido Tantos compañeros muertos En la represión Si estamos hablando De aquella dirigencia Sobreviviente Justamente A la matanza Donde había quedado Lo peor Probablemente Estamos Cuando uno recuerda El acto de Vélez Con Lorenzo Miguel Y toda esa gente Sí Estuvimos en Vélez Claro Estuvimos en Vélez Escuchando al Escribano Vittel Al Escribano Vittel Donde dice Algo como esto Que vamos a escuchar A continuación La alternativa De la hora Es liberación O dependencia Y nosotros Vamos a optar Con la dependencia Y nosotros Vamos a optar Con la dependencia Bueno Roberto Como abogado ¿Cómo se explica Aquella figura De la fallecimiento Por presunción De ausencia Ausencia Por presunción De fallecimiento Si, si, si Esa ausencia Con presunción De fallecimiento Era una figura Legal Que utilizábamos Así Más o menos Como para estudiar Para rellenar Algunas cosas De derecho Sin pensar Que alguna vez Alguien la iba a usar Con un trasfondo Político Como este Bueno Eso empezó a usarse Para justificar Hechos aberrantes De la dictadura Si, porque además Ellos no tenían Ninguna presunción Tenían la certeza De haberlos matado Digamos Lo que se quería Instalar en la sociedad Era la idea De la ausencia Del viaje al exterior De que no había Tantos muertos Ni desaparecidos Como se decía Entonces era Toda esa argucia Espantosa Que se comenzó A usar en ese momento Y decíamos que Mientras el peronismo En aquel momento Comete aquel error Llevado por una dirigencia Verdaderamente caduca Y muy a la derecha De lo que fue históricamente El peronismo El radicalismo En la figura de Alfonsín Empieza a plantear Que no se va a reconocer Esa autoamnistía Y que se va a juzgar Por orden jerárquico A los responsables Principales De la represión Esto es lo que dice Raúl Alfonsín Como un esloga ¿No? Juicio a la Junta Que sonaba medio extraño Exactamente Y en el acto de Ferro Se habla justamente De la gradualidad De las responsabilidades ¿No? Que se va a juzgar A la Junta Efectivamente Así fue planteado Y vamos a escucharlo Alfonsín En plena campaña Electoral La convicción De que es necesario Hacer justicia Con quienes Desde uno Y otro lado Han tomado A los hombres Como meros Objetos Manipulables Para obtener Ciertos fines Que implica Que debe Derogarse Y declararse Insanablemente Nula La ley De facto Llamada De pacificación O de amnistía Uno de los primeros decretos Dictados por el presidente Alfonsín Fue el del juzgamiento A las cúpulas guerrilleras Y a la Junta Militar En ese orden Lo cual no deja de ser Algo interesante ¿No? Y integrada por Una comisión Nacional Bastante heterogénea Vamos a escuchar La Madrena Rubini Azú Que integraba La CONADE Explicando Cómo Funcionaba Esta comisión Vamos a trabajar En un local En el Teatro San Martín Del lado de Sarmiento Se nos dio Apoyo Un apoyo muy austero Es decir Había Poquísimos medios Los autos Con los cuales Había que Por ejemplo Detalle Manejarse Para los reconocimientos Eran autos Que prestaba El Ministerio del Interior Es un poco terrible Pero cada vez Que el personal De seguridad Que los manejaba Por ejemplo Pasaba frente A una comisaría Se saludaban Con los faros Con las personas Que estaban En la comisaría O en la dependencia Militar Por la cual pasábamos O sea que Todo el mundo Se conocía Menos nosotros Que éramos los intrusos Que íbamos a averiguar Saber que de pronto El personal De seguridad No era suficiente Por ejemplo Una noche Hubo gente Que entró Ahí al San Martín Revolvió todo No se llevó nada Pero dejaron Todos los cajones De los archivos abiertos Como para mostrar Que habían tomado Conocimiento De lo que querían saber Bueno esta comisión Nacional sobre desaparición De personas Este Que funcionaba Ahí en el Centro Cultural San Martín Que sufrió Un allanamiento Con robo De material Y documentación Elabora Un informe Muy voluminoso La comisión Presidida Por Ernesto Sábato Que va a dar forma A uno de los libros Más vendidos De la historia argentina Que fue El Nunca Más Que planteaba En su prólogo Una cuestión Muy polémica Que es Un poco La tesis Del alfonsinismo En torno A los derechos humanos Que era La teoría De los dos demonios La existencia De dos terrorismos Igualmente graves Este Bueno Una teoría Bastante insostenible Pero que tenía Que ver Con un enfoque Muy particular Sobre los hechos De los 70 Y luego Bueno El informe Lapidario Sobre lo que había Ocurrido Durante la dictadura Que se le entrega En un acto Multitudinario Acompañado por Muchísima gente En la Plaza de Mayo Al presidente Alfonsín Para que eso Sea derivado A la justicia Militar Una cosa Muy irritante Ciertamente Todos sabíamos Que no iba a pasar Nada Y así fue Se le puso Un plazo A la justicia Militar Para que actuara Que era Hasta fines De 1984 La justicia Militar No hizo Absolutamente Nada Pero no como Acto de omisión Sino como acto De acción O sea Decidió No hacer nada Y automáticamente Según lo establecido En el decreto La causa Pasaba a la justicia Federal A los tribunales Federales Y ahí entonces Comienza a armarse El juicio A las juntas Vamos a escuchar Dos opiniones Contrapuestas Sobre el juicio A las juntas Por un lado La del propio Raúl Alfonsín Una entrevista Que le hicimos Hace unos cuantos años Y por otro lado La opinión Crítica De Adolfo Pérez Esquivel Procesar Absolutamente A todos Los que puedan Parecer imputados Eso no se ha aplicado Nunca En ningún país De la tierra Y la otra Finalmente La de buscar Conductas paradigmáticas Para demostrar Que no había impunidad Y eso es lo que Pretendimos nosotros Por eso Al mismo tiempo Que Con Este Procuramos Procuramos La detención Y procesamiento De la subversión También lo hicimos Con las juntas militares El primero Que llama Alfonsín A través del Ministro del Interior Trócoli Es a mí Y Alfonsín En un momento determinado Al llamarme A casa de gobierno Lo que me ofrece Es integrar Una comisión Sobre los desaparecidos Dependiendo De presidencia De la nación Cambiaban las cosas Salvo en la casa De gobierno Llegamos a nuestra sede Convocamos a todos Los organismos De derechos humanos Y en los análisis Surgían Que Alfonsín Quería mandar Todas las causas A la justicia militar Y no a la justicia federal Y nosotros Estamos en contra De eso Porque sabíamos Que los militares Y se lo digo Alfonsín No se iban A juzgar A sí mismo Como efectivamente Así fue Bueno Efectivamente Se lleva adelante El juicio Un juicio ejemplar Nunca había ocurrido Un juicio De estas características En el mundo Porque por supuesto El juicio de Nuremberg Es el juicio A una fuerza militar Y a una A una nación Derrotada Como es el caso De Alemania Este Pero esto era La verdad que era Un ejército Que se había ido Derrotado militarmente Por Gran Bretaña Pero no Por el pueblo Ni acorralado Exactamente Y entonces Ahí fue un mérito Importante El poder Llevar adelante El juicio Este Que por otra parte Tiene una sentencia Muy interesante Donde en el punto Donde en el punto 30 Se habla De la continuidad De los juicios Hacia abajo Es decir Que no iba A prevalecer La tesis Alfonsinista Del juicio Exclusivamente A las cúpulas Sino que La justicia federal Determina Que hay que seguir Los juicios Hacia abajo Esto es A los ejecutores Directos De la represión Coroneles Teniente coroneles Mandos intermedios Lo cual comienza Efectivamente A generar Una cantidad De problemas En el ejército Porque es interesante Explicar Que la cadena De mandos Estaba bastante Fracturada Por Malvinas Es decir La gente Que había ido A Malvinas Que era La oficialidad Intermedia Y la suboficialidad Que habían puesto El cuerpo En la guerra Estaban bastante Distanciados De la vieja Solidaridad Del pacto De sangre Que había En todo el ejército Durante la guerra Llamada guerra Contra la subversión De manera tal Que Incluso Como dicen Algunos De los carapintadas Estaban dispuestos A tolerar el juicio A los jefes De la De la llamada guerra Como dicen ellos Pero no quería Que fueran juzgados ellos No se querían hacer cargo De esta cuestión Y cuando Comienzan los juicios A los mandos intermedios Comienzan los conflictos Que el radicalismo Va tratando de atenuar Primero con las ordenanzas A los fiscales Para apurar los juicios Luego con la ley De punto final Que es una ley Bastante tramposa Porque dictada En diciembre De 1986 Plantea La imposibilidad De iniciar Nuevas causas Poniendo el límite Febrero De 1987 Tengamos en cuenta Que en el medio Está la feria judicial La feria La feria de enero Bueno Sin embargo Se toman Demandas Si hay una acumulación De demandas En definitiva La ley Tiene un efecto contrario Al que se deseaba Porque se acumulan Las demandas De la gente Que se apura Con lógica Para poder encauzar A todos los asesinos Y lo que ocurre A partir de marzo De 1987 Es que hay militares Que son sitados El mismo día A cuatro tribunales Hay como una acumulación De demandas Y en la campaña Mediática De aquellos días Llevada adelante Por Longobardi Por toda esa gente Por Grondona La Neustad Se habla del acoso Al ejército De las fuerzas armadas Que no eran las de ahora No, no eran las de ahora Tenían un poder Mucho más fuerte Que las de ahora No habían pasado Por el desarme Y la pérdida De prestigio Y presupuesto Que ocurrió Durante los 90 Y el desprestigio social Que se da A partir del incremento De los juicios Y todo lo que vino ocurriendo De manera tal Que era una fuerza Con una fuerza Que tenía su poder Propio Era una corporación Fuerte en Argentina Con lazos muy fuertes Con la iglesia Como ahora mismo Y cuando llega La semana santa Y a pocos días De la visita del papa A nuestro país Que vino esencialmente A apoyar a los católicos Contra la ley de divorcio Que se estaba Sancionando Después de Más de 100 años De no poder sancionarse Donde hubo Grandes manifestaciones De la corporación Eclesiástica Defendiendo a la familia Como se decía Y todo eso En ese contexto Se produce entonces El levantamiento De un teniente coronel Ignoto Aldo Rico En misiones En una guarnición De misiones Que se traslada Luego a Campo de Mayo A la escuela De artillería Y ahí comienza La llamada Rebelión de semana santa Donde esta gente Se pinta la cara Y comienza Esta rebelión Vamos a A escuchar Al protagonista De este levantamiento Aldo Rico Explicando Que pasó En aquella semana santa ¿Por qué Se suceden los acuerdos De semana santa? Para Para levantar El principio Para mantener Firme el principio De responsabilidad El que manda Se hace responsable Y si no es capaz De hacerse responsable Se tiene que Astenar de mandado Se tiene que ir Y esto es lo que ocurría En ese momento Los subalternos Eran encarcelados Juzgados Y toda la fuerza De cierto Estaba siendo Este Juzgada Y atacada Con una gran campaña De acción psicológica Y los que habían Impartido los Oden Los que se tenían Que hacer responsable No hacían nada Dejaban que Su subalterno Fue ser encarcelado Bueno Así las cosas Planteadas por el Teniente Coronel Aldo Rico Una postura Muy particular Y Sobre aquella rebelión Que puso en vilo La sociedad argentina Donde quedaba Demostrado Para Para preocupación De todos Los argentinos De bien Que Las fuerzas armadas No respondían Al mando civil Es decir Este Estaba encargado De la represión Al coronel Aleis Ale Sería francés Todos los acordamos Como Aleis Que venía No a paso de hombre No sé a paso de qué Desde Entre Ríos A reprimir No llegaba nunca Y Era gracioso Porque se lo aplaudía Como a las fuerzas leales A unas fuerzas Que no tenían nada de leales Lo cual aumentaba La preocupación Sobre cómo iba a terminar esto Porque efectivamente La democracia No tenía mando militar Que le responda Además era una prueba Porque uno dice Bueno el presidente Es el comandante en jefe De las fuerzas armadas Bueno le harán caso No le hacían caso No le hacían caso Bajo ningún punto de vista Triunfos Derrotas Alegrías Tristezas Historias De nuestra historia La crisis Decíamos Comienza A tener Un costado muy serio Se siente que no hay Respuestas Convocatoria del gobierno A la plaza de mayo El domingo de pascuas La situación El permanente contacto Con Campo de mayo Alfonsín decide entonces Ir hacia Campo de mayo Hablar directamente Con estos personajes Vamos a A ver cómo cuenta Cada uno Este episodio ¿No? Cómo fue El episodio de Semana Santa Según Alfonsín Y Según Aldo Rico Semana Santa Logramos Que la solución Se Encontrar soluciones Sin derramamiento De sangre Son mentiras Que hice ningún tipo De negociación No hubo absolutamente Ninguna negociación Hasta el punto Que se llegó a imputar Que no había cumplido Con la negociación Yo creo que hoy Se acepta que no hubo Esta negociación Este Y Bueno Pusimos a disposición De la justicia militar A todos los que habían actuado Y así se actuó Cuando Alfonsín llega A A Campo de Mayo Lo reconocemos Como comandante en jefe Y le decimos Señor Este es el problema Busqué una solución Cuando el presidente Afectado Muy afectado Por el tema este ¿No es cierto? Afectado emocionalmente Me refiero Yo creo que El doctor Alfonsín Tenía un No estaba bien informado Del tema Y estaba engañado Por los generales No va a pasar nada Cuando los generales Sabían perfectamente Lo que iba a pasar Pero todos quieren minimizar Alfonsín Este Vemos nosotros Que entiende el problema Y él dice Bueno Solucionamos la solución En el problema Y a partir de ese momento Con la palabra del presidente Nosotros Yo me presento detenido Y se Y se termina todo Únicamente con la palabra del presidente No hubo ningún tipo de negociación Ni de Ni de Ni de trueque Nada Nosotros aceptamos Reconocemos En las palabras del presidente La voluntad De encontrar una solución Y con eso Que lo terminamos Todo Lamentablemente Independientemente De que Las versiones Coinciden En el que no hubo pacto No hubo acuerdo Lo cierto es que A los pocos días Se envía al parlamento El proyecto de ley De obediencia debida Nosotros enviamos Un proyecto de ley Al congreso En el que poníamos en marcha Lo que habíamos prometido Durante la campaña Que era Distinguir tres niveles De responsabilidad Uno El de los que habían dado Las órdenes Otro El de los que Habían cumplido Y otros finalmente El de los que Se habían excedido En el cumplimiento De esas órdenes La obediencia debida Estaba en el código De justicia militar Quiero resaltarlo Porque El entonces diputado Alfredo Palacio En el año 1925 Creo que fue Cuando se sanciona El código de justicia militar Ya dijo Que era Una obediencia De este tipo Que él consideraba Con razón Que era incompatible Con la democracia Una ley terrible Que liberaba A los responsables Directos A los torturadores Directos Como El Tigre Acosta Alfredo Astiz El médico Barillés Bueno Toda esta gente Y ciertamente Hubo Una decepción Muy fuerte Por parte de la población Que había acudido Masivamente A la Plaza de Mayo Y uno podría Decir que Ahí hubo Una especie de ruptura Del encantamiento De la gente Con la democracia Con Con la clase política Con la participación Política Un quiebre Ciertamente En aquellos días Posteriores a la Semana Santa Que evidentemente No se ha recuperado Todavía Y es interesante Escuchar al doctor Alfonsín Su análisis Sobre Cómo son algunos caminos Y algunos atajos En la política Con un conjunto De ideas Y con visiones Que no puede aflojar Y hay que mantenerse Pero Muchas veces Lo que comprueba Es que el camino Es más rápido Para llegar Desde aquí Hasta acá No es una línea recta Sino que hay que hacer Algunas curvas Bueno Podemos escuchar Algunos testimonios De gente Que fue testigo Justamente En aquel tremendo Juicio de la Junta Los guardias Comenzaron a hacer Un asado Y a tomar vino Y a emborracharse Y aún no se le ocurrió Torturar a este prisionero Y comenzaron A torturarlo nuevamente Esta vez No querían Ninguna información Señor presidente Se libertían Y gritaban Era una orgía Y lo único Que querían Y discúlpenme Señor Lo que voy a decir Pero el único objeto De esta tortura Que duró Horas Y horas Era que este prisionero Dijera Me la como doblada Y mi madre Es una hija de puta Estuvieron Horas Torturándolo Tratando de que lo diga Y no lo dijo Señor presidente No lo dijo A mi lograron Aterrorizarme Señor presidente Por suerte No lograron Aterrorizar Aterrorizar A todo el pueblo Hubo madres Hubo abuelas Hubo familiares Señor Que nos enfrentaron Y hoy estoy aquí Pidiendo justicia Tuve una hija Sana Inteligente Y hermosa La detuvieron Y le devolvieron Un montón de huesos Nada más Uno de los acusados En el juicio de la junta Que se defendió Y que dio Un discurso Muy encendido Reivindicando todo Lo actuado Y no arrepintiéndose Absolutamente de nada Fue el almirante Emilio Eduardo Macera Que según los casos Está enfermo Y según los casos No Según la justicia Italiana Está en perfectas condiciones De ser extraditado Y responder A la justicia De aquel país ¿No? Vamos a escuchar Entonces al Convalesciente Almirante Emilio Eduardo Macera Emilio Eduardo Macera Resulta que usted Está acusado De los siguientes delitos 83 homicidios Calificados 523 privaciones Ilegales de la libertad Calificada 267 aplicaciones De tormento 102 robos agravados 201 falsedades ideológicas De documento 4 usurpaciones 23 reducciones A servidumbre Una extorsión Dos secuestros extorsivos Una supresión de documento 11 sustracciones de menores 7 tormentos Seguidos de muerte No solo nos apoyaban Más aún Nos incitaban a vencer Porque ese era el triunfo de todos Pero estamos aquí Porque ganamos la guerra de las armas Y porque perdimos la guerra psicológica La guerra contra el terrorismo subversivo Fue una guerra justa La historia no es de quien la escribe Es de su pueblo Historias de nuestra historia La pregunta de esta semana Es la siguiente ¿Quiénes eran los fiscales Y los integrantes del tribunal Del famoso juicio a las juntas militares? ¿Quiénes eran los fiscales Y quiénes entregaban el tribunal Que juzgó a los militares de las juntas En aquel famoso juicio De 1985? Nos escriben a Historias Arroba Radio Nacional Punto 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 Y bueno Van a tener la primicia Prácticamente del libro Que acaba de salir En el año del bicentenario Entonces 1810 Efectivamente Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Bueno estamos llegando Al final del programa Y es interesante Analizar un poco Todo lo que nos pasó Porque realmente Semana Santa Fue un quiebre En lo que venía siendo La continuidad democrática Empezó a ser Un cono de sombra Sobre el gobierno radical Se le empezó a complicar Mucho políticamente La cuestión del Fonsín La primera repercusión Política Es la pérdida De las elecciones Legislativas Y la provincia De Buenos Aires Y la conformación De un peronismo Que se llamó En aquel momento El peronismo renovador La renovación peronista Con Cafiero A la cabeza Y evidentemente La sensación De que la cosa Se iba complicando Cada vez más En lo político Y en lo económico Un Cafiero Que está en la foto De la plaza En el balcón Donde la verdad Que en ese momento La oposición jugó muy bien La mayoría de la oposición Respaldando al gobierno Como debería ocurrir Ante un peligro Cierto de golpe de estado Y luego Bueno evidentemente Un proceso Que se empieza a complicar Como decíamos En lo económico Donde ya los capitales De la industria Retiran la confianza Al gobierno Y ya están pensando En el reemplazo De ese gobierno De alguna manera Va empujando Por el lado más sensible Que es el lado económico El plan austral se va cayendo Se le va complicando La cosa políticamente El radicalismo Que parece no tener reacción Con algunos ministros De economía Tanto débiles Como Pugliese Que decía Les hablé con el corazón Y me respondieron Con el bolsillo Bueno todo este tipo De cosas que Lamentablemente nos pasaron Y además un gran costo económico Tuvo Semana Santa ¿No? Pérdida de inversión En la Argentina Miedo Bueno todo lo que costó El país parado Durante toda esa semana Bueno toda una sensación De freno A un proceso Que se venía dando De manera interesante Que era La vuelta a la democracia Después de 7 años De oscuridad Y el miedo De decir Bueno los militares Pueden ser una alternativa De poder Efectivamente Cosa que siguieron siendo Porque recordemos Que las azonadas Carapintadas Se van a mantener Hasta el 3 de diciembre De 1990 ¿No? Aún con Menem Siendo presidente Y aún con los indultos dictados ¿Eh? La última azonada Dirigida por el coronel Seineldin Con varios muertos Una tragedia realmente Así que el fenómeno Carapintadas Se irá reciclando Por lo menos Por 3 años En la historia argentina De aquellos años ¿No? Y ese entusiasmo De que vos hablabas ¿No? Ese que le había hecho Que Alfonsín ganara El plebiscito Por el tema del Vig El entusiasmo ese Del 85 También En las elecciones legislativas Toda la renovación cultural Todo lo que venía pasando Se va como Ensombreciendo Por estos hechos Y por evidentemente El cambio De panorama político Que se da A partir de 1987 ¡Vos me estás mirando Y yo voy a caer Colgado en tu sien! Vos me estás mirando Y yo voy a caer No me ves Pero ahí voy A buscar tu prisión De llaves que solo cierran No me ves Pero ahí voy A encontrar Tu prisión Y la bruma Rebota Siempre hacia aquí Espuma de miedo Un viejo apagón Y la bruma Rebota Siempre Hacia aquí Solo voy a volver Siempre vuelvas a ver Y cuando regrese De este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto así Y el ailo abrió Sus alas por mí Y ahora ves solo viento Y el ailo abrió Sus alas en mí Tu cara se borra Se tiñe de gris Serás una piedra Quedas sola Te desprendes de mí Y yo me quedo en vos Ya mis ojos son barro en la inundación Que crece, decrece, decrece, aparece y sea Y mis ojos son barro en la inundación Solo voy a volver Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese De este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto así Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto Espanto, espanto, espanto Espanto Espanto, espanto, espanto